Los sueños, ese deseo de lograr grandes cosas, de romper fronteras, de tener un impacto en el mundo, de crear un legado. Los sueños son grandes, audaces y caprichosos, pero con la suficiente pasión, dedicación, compromiso y amor, se hacen realidad y puedes vivir en ellos. Yo soñaba con ser un profesional, con poder vivir del deporte que amo, soñaba con vestir la camiseta de los clubes más grandes, soñaba con ser campeón, soñaba con jugar a los mejores estadios, soñaba con jugar contra y contra los mejores jugadores, me visualizaba anotando los mejores goles, creando recuerdos inolvidables, soñaba con llevar la bandera de mi país a todos lados, representando sus colores y a toda mi gente, soñaba con ser un referente, un ejemplo, soñaba con estadios coreando mi nombre, ¿sabe qué es lo más lindo de los sueños? Que nunca se acaban, que siempre hay más, por eso vengo a seguir cumpliéndolos y esta vez será vistiendo la camiseta de mis amores. Soy Freddy Guarín, nuevo jugador de millonarios y quiero que juntos vivamos este gran sueño. Un día lo pensé, un día lo soñé, un día lo logré. Vamos millonarios.